Nos vamos a Santa Teresita, partido correspondiente a los cuartos de final del torneo Federal C. Allí se enfrentaban el porvenir de Madariaga ante Atlético Miramar en un verdadero partidazo, créame lo que le digo, por una cuestión de tiempos. No llegamos a poner todas las jugadas, pero yo le aseguro que esta serie, a pesar de la diferencia que logró el local, no está cerrada. Mire qué golazo de Matías Atlante, espectacular. Va a llegar el ex círculo deportivo de comandante Nicanor Otamendi, poniendo la apertura en el marcador. Pero iba a llegar quien terminaría siendo la gran figura de esta tarde. Pablo Herrera, tras una serie de rebotes, a los 32 del primer tiempo ponía el espate 1 a 1. Iba a ser el propio Pablo Herrera, antes de que finalice el primer tiempo, el encargado de poner el 2 a 1 para allá. Meternos en el segundo tiempo. ¿Sabe quién? A los 18, sí, el Pablo Herrera. Con su hack trick, hasta ese momento, claro, quedaba mucho por jugarse. Iba a llegar nuevamente Pablo Herrera, sí, para poner el 4 a 1 en una tarde soñada. Cuatro tantos para el porvenir, los 4 del plantero Herrera. Y cuando parecía que se metía la serie en el bolsillo, llegaba el suspenso, el descuento de Atlético Miramar, con el 4 a 2, que le daba una pequeña ilusión, teniendo en cuenta que Miramar ahora debe recibir al porvenir. Pero un gol que puede ser fundamental, gran pelota para Tabaré Medina, a los 43 de la segunda parte pone el 5 a 2. Enorme partido protagonizaron estos equipos. El próximo fin de semana definen el Miramar. El porvenir de Madariaga 5, Atlético 2.